Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capitulo de SOMA En el capitulo pasado les pregunte a ustedes que me dejara en los comentarios que que querian basicamente si salvamos la vida a la copia de Simon o no y la mayoría de ustedes me dijeron que no lo salváramos porque es un poquito raro, osea para evitarle el sufrimiento mejor vamos a ponerle que no, que lo vamos a matar para evitarle el sufrimiento de despertar aca, de despertar aqui perdido preguntandose que carajo y lo matamos adios Simon copia de Simon que basicamente es un suicidio tecnicamente ahi esta la musica triste ok, antes de irnos vamos a agarrar a a Katherine a omni tool ah ok bueno chicos, ahora lo unico que queda es ehh, ir a basicamente a al arca para por fin lanzar al espacio y ya y ya, osea ya después de mucho tiempo logramos ehh hacer un montón de cosas pero ehh, chocamos con el tren osea pasaron millones de cosas y esta ya como la forma creo que ya la que va a funcionar no? osea porque si nos pasa algo mas como que algo horrible nos pasa ahora seria como no se tantas cosas horribles nos pueden pasar asumo, supongo, espero se pego el juego ok aceso ok supuestamente según Katherine que según ella no se si es verdad donde voy, para aca? ok, según Katherine me dijo que basicamente la unica opcion que queda para llegar al arca es por un por un ascensor gigante basicamente puedo bajar para aca? parece que no, no? yo lo veo roto, no me quiero arriesgar ehh, no me voy a arriesgar mejor me voy a ir por otro, creo que hay otro camino por allá ah, esta escalera se veía como un poquito rota eh, porque no puedo correr se veía un poco rota asi que no me voy a arriesgar a saltar y morirme y empezar todo de nuevo asi que no gracias, ahi esta corriendo vamos a ver si hay otro camino por aca, debería haber otro camino por aca si, ok este debe ser ah, no se, y aqui ya deberíamos subirnos al ascensor gigante este que nos va a llevar al al, no se exactamente como se llama pero nos va a llegar a la ubicacion exacta donde podemos llegar al arca aqui creo que si puedo bajar, si por aca puedo bajar ya por fin vamos a lanzar el arca y vamos a cumplir nuestro objetivo despues de no se cuantos capitulos lo que me extraña es que ustedes me dijeron ya que el capitulo, el final del juego ya se viene cerca que es este? ok hola Kathy ok pasajeros todo bien ok supongo que este es el ascensor del que hablaba Katherine, no? tiene cara de ascensor ok, vamos a bajar es que incluso posible si hay algún tipo de vida si hay algún tipo de vida si piensa que mi lugar está perdido si mi verdadero me murió como hace 100 años si todavía hay espacio para mi y lo que con el simon que me mató en Omicron que piensa que Katherine? que piensa que Katherine? hay un cielo lleno de copias redundantes de las mismas personas? hay alguien arriba que me llama un impostor? que piensa que esta buena la pregunta ah? esta buena la pregunta ah? esta buena la suerte, ¿verdad? y me desperté en el cuerpo correcto básicamente flipé una cadena y si hubiera llamado el malo lado me quedaría en Omicron quiero decir, no hay lugar que saber, ¿verdad? ya estamos casi un kilómetro un kilómetro bajo tierra wow ya estamos casi un kilómetro un kilómetro bajo tierra no quiero que te preocupes diga lo que cuando era pequeño cuando era pequeño me subía a la escalera todo el camino a la cima de la edad y todavía podía sentir como tuve mi brazo así que podía aportar la puerta heavy steel cerrada pero la primera vez que me daredo subir ahí me subí a la pared y mirar la pared y mirar la pared y mirar la pared y me sentí 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 y las calles y las calles altas las personas empujando a la pared de un artista en la ley de la pared de la ciudad lloran con aromas de todas mis alimentos por un momento se sentí conectado con el mundo de un modo que nunca había antes fue el sentido más profundo de comfort y el sentido de pertenimiento que nunca podía esperarme para realmente nunca sentí la misma manera de nuevo pero fui a la pared muchas veces no mi religión pero puedo ver People would be the privilege of being makes a strong case at least everyone's no Wow, do you still feel that sense of all? Even like this things are different, but we're still here That's the point of going on Everyone's gone All the people still left your digital copies trapped in computers at the bottom of the sea We'll never be able to rebuild or reclaim what we were I really so I mean what you are or is this about the man who went for a scan a hundred years ago dos kilómetros y medio bajo tierra ya estamos cerca sin de hecho wow Katherine Katherine no me gusta nada no podía salir todo bien siempre pasa algo malo siempre que carajo hago me voy siempre que voy directo al final del juego pasa algo horrible ok que hago acá que carajo es eso que carajo es eso no me gusta que Katherine no que carajo es eso no son mantarrayas ah no porque no porque son robots o son de verdad son medusas pero son de verdad o son computadores bueno los computadores también son de verdad pero ya saben a que me refiero ok imagino que se averió el ascensor tengo que arreglarlo de alguna forma ah ok que no es mucho pero no es mucho pero por qué hemos dejado de moverlo por un momento creo que podría ser la presión atmosférica es muy difícil no te preocupes no te preocupes si no te preocupes no te preocupes no te preocupes Sí, pero generalmente te anticipas cuando estás a dormir, y hay una actual continuación, ya que tendríamos que despertar a dormir. Mi experiencia es más como un momento que nunca parece que encuentre cierre. Suena como un filme que se editó live. Supongo que así. Creo que suena emocionante, pero realmente me activa hasta el punto de la exhaustión. Seguimos bajando. Estamos muy cerca del final ya, chicos, o sea, de llegar al fondo. Estamos 3.2 kilómetros bajo tierra, y creo que tenemos que llegar unos, me imagino... Ok. Creo que hablé demasiado pronto. WTF? WTF es eso? WTF? Woow? Arturito! Era Arturito? Arturito se está pasando bastante raro. Que carajo le pasa a Arturito? me mori ok no entiendo un carajo que esta pasando ah ok yo tambien ok 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 este es el medio sector es un metro de la plana abyssal usado por Pathos 2 supongo que debemos hacer una camisa antes de llegar a Tau no hay manera que nos ayudara ni nada que nos ayudara ni nada que haya estado aquí por seguir en tus brazos cuando tengo brazos podrían estar aquí en algún lugar no me recuerda, me preocupa ok, vamos a ir por Tau ok entonces llegamos a Tau basicamente osea tenemos que llegar hasta Tau ahora tenemos que caminar hasta Tau por lo que acabo de escuchar y por fin vamos a encontrar el arca creo, por fin estaba bueno ya ok se ve bastante terrorifico sinceramente no se ve nada tranquilizado imagino que todo esta malo obviamente ok ahora tenemos que llegar a Tau que imagino que esta caminando lejos bastante lejos así que ah que es esto registro de PEA evaluación Tau fallo ah interesante ok 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 como decía tenemos que llegar a Tau basicamente y ahí ya vamos a poder encontrar el arca por fin y mandarlos al planeta no se al universo pero imagino que no antes sin caminar 50 mil kilómetros que es esto nada interesante por acá vamos a escuchar una grabación creo que esa era la voz de Katherine no? creo que no bueno a carajo ok nada por acá nada por acá ok estoy un poquito perdido como que no veo donde tengo que ir como esta todo oscuro todo parece igual hay un montón de puertas pero puedo entrar a esta? si puedo entrar ok aluuu aluluu que es esto? es un mapa ok ah como que no se si tengo que no se si tengo que estar acá o o necesariamente tengo que revisar esto pero no quiero tener que devolverme en caso de que si tenga que hacerlo quiero hacer ruido ok quiero registrar todo para seguir avanzando porque en caso de que después me hagan devolverme asi como no tenias que recoger algo no estaria horrible asi que prefiero prefiero registrar cada pequeño detalle por acá que carajo es eso? para seguir avanzando ok hay una cosa voladora ahi arriba ahmm ahhh ahhh a ver que hay por acá nada por aquí nada por allá es una puerta se puede abrir? no no se puede abrir ok estoy un poquito perdido ah calm down let's just follow the path if i die i need you to tell julia doll that the wow is out of control she needs to get to sarang he'll know what to do sarang you can tell them yourself we just need to pick up the pace okay glass glass we lost the path we need to go back i know where to go come on it's over there the light is over there final point for us almost there we just what to do this is follow the love sigue las luces ok se esta prendiendo las luces seguire las luces azules te llevan a tau las luces rojas basicamente te matan ok luces rojas por allá luces azules por allá a no ser que sea una trampa nah vamos a darle caso al letrero vamos a seguir las luces azules ok la grabacion basicamente decía que el tipo estaba como noo sigue la luz sigue la luz y algo lo mato asi que asumo que en algún momento va a aparecer algo que me pueda matar porque el tipo de la grabacion se murio estando aca asi que no me da mucha confianza eso oh what the ok asumo que eso fue lo que mato al tipo de la grabacion voy a seguir caminando pretender que nada malo esta pasando vamos a seguir caminando en la tormenta ok chicos vamos a mirar atras no voy a leer ese fucking cartel me asuste ok me puedo esconder aca me puedo quedar aca escondido y no salir nunca mas de aca por favor voy a cerrar aca al carajo nah 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 ok vale ahh que es esto inventario registro de emision nooo ustedes quieren pausar eso para leerlo registro de emision observacion bla 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 pueden pausar eso ustedes si quieren estadisticas articulo 1 que carajo es eso una ballena ballena jorobada ok yo solamente voy a seguir la luz voy a olvidar que hay un gusano gigante persiguiendome acechandome voy a seguir la luz nada mas no me va a pasar ok chicos ok confian en mi confian en mi ok 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 que tan lejos esta tau aqui se le ocurre construir un ascensor gigante lejos de la fucking ciudad como a 50.000 km a que se le ocurre eso quien dijo hay una ciudad aca que pasa si el ascensor para llegar a la ciudad lo construimos 50.000 km lejos para que la gente camine si porque al parecer estan todos gordos y necesitan hacer ejercicio puto ingeniero puto ingeniero ya vamos a llegar chicos no se preocupen tengo todo todo 32% controlado ok oh wow 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 ok no se si vieron eso ustedes no que no me quiero dar vuelta no me quiero dar vuelta si ustedes no lo vieron pausen el video o váyanse para atras y vean de nuevo lo que acaba de aparecer ahi el alfredito sigo diciendo el alfredito arturito el arturito con cara de hola que haces ahi caminando ok yo voy a quedarme aqui parado ok esta cargando el juego asi que creo que llegue a algun lado ok si por lo menos llegue a algun lado fucking puerta gigante te encontre ok pop oh asumo que ya estamos en un lugar bien no caminamos por 50.000 km asi que oh ok asumo que llegamos me costo 30 minutos llegar aca chicos edite un poquito el video para que ustedes no tuvieran que ver toda la caminata que hice pero si fueron como media hora mas o menos caminando demasiado demasiado para mi gusto pero bueno estamos a punto de llegar chicos vamos a llegar a tau 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 pai pai dragon ball z bien bitches ok estoy bastante 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 tenso este juego como que creo que no es un juego increíblemente de terror no es como un juego que digas ah tengo miedo pero es un juego que si tiene bastante historia bastante dialogo y tambien te pone bastante tenso en algunos momentos asi que como que mi espalda la tengo como que ah ah ok definitivamente no es un juego que al que no le tienes que poner atención en la historia ok por fin ok vamos a encontrar el arca y nos vamos a ir al carajo de aca al espacio ok ok por fin bien 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 pasos bien 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 a la vez a la vez se va a darse a la vez a la vez o va a ser y necesito a la vez a la vez para Ok, por lo menos ya estamos sentados Estado de traje, blablabla Registro de acceso, blablabla Seguimiento, blablabla Ah, ok Por lo menos estamos sentados chicos Wow, alguien murió drásticamente ahí Eso no me tranquiliza nada Estamos sentados por lo menos chicos Lo único que tenemos que hacer ahora Que imagino que no va a ser muy fácil Pero lo único que tenemos que hacer ahora es encontrar el arca Está cargando el juego, eso es bueno Oh, muy malo Encontramos el arca No acercarse, imagino que eso es malo Imagino que eso es malo, cuando hay una alarma En un juego de terror Eso no es bueno No sé, ya me está empezando a dar una nostalgia Porque el juego ya está terminando Y aún ni siquiera termina No sé si a ustedes les pasa eso Pero a mi me empieza a dar una nostalgia horrible cuando empiezo a terminar un juego Empiezo a terminar un juego Ok Me refiero a empezar a terminar un juego Porque imagino que todavía queda un buen tiempo de juego Pero ya llegamos al final, lo único que tenemos que hacer es encontrar el arca ahora Lo único que tenemos que hacer es encontrar el arca ahora Esto es el mapa me imagino Ah ok, esto se ve grandote ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Arturito Arturito estás por ahí Ah ok, esto no luce bien Esto no luce como un lugar en el que quiero estar Así que me voy al carajo Ok Esa puerta no luce Mejor Ok Ok Vamos a abrir esta puerta que está demasiado alumbrada Ok, la puerta más lenta para abrirse la historia de la humanidad de las puertas La historia de la puertividad de las puertas Ok Algo muy gigante El arca me imagino Tiene que estar ahí para que le pongan tantos seguros O sea, ¿Cuántos seguros tenía? Ocho No sé contar, siete, ocho Ok Oh 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 Fuck me No Hola ¿Qué tal? No fue mi intención entrar a tu puerta de máxima seguridad No fue mi intención Ok, vamos a entrar a la puerta Oh, fuck me está detrás mío Oh, está detrás mío Corre por tu puta vida Ok, 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 ok Ok, 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 ok Está detrás mío Esto no es bueno, esto no es bueno Está detrás mío, está detrás mío Ok Ok, ok, ok ¡Abrate! Ok, 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 ok Estoy bien, estoy bien Estoy bien No hay problema Ok, nadie me está así Oh, 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 oh Ok, ok, ok Lo esquivé al maldito desgraciado Ok, ya Arturito lo tengo en la parma de la mano En la parma, sí, dije parma Tengo miedo Digo parma cuando digo eso Me refiero a palma Porque YOLO Parma es mejor que palma Desde ahora adelante voy a decirle a mi palma a Parma ¿Por qué? Porque YOLO Vamos Vamos Parma Te tengo en la parma de mi mano Te tengo en la parma de mi mano, madafaka Ok, vamos a cerrar acá para que no venga Para que no me siga el hijo de su madre Y... ok, vamos a curarme Señor Jesús Señor Señor Jesús Si estaba tenso antes Ok Ok Ok, ya Si estaba tenso antes Ya estoy tenso otra vez Ok Ah... Información de energía Blablabla Registro de acceso Blablabla Gym Ah, tengo que llamar Esto es como el teléfono para llamar a todas las personas O sea, todo... No se puede llamar, esto se puede llamar Ok Ocupado, obvio Ok, enfermería Ah, conectado ¿Puedo llamar ahora? Woo ¿Con robots? La persona, la mujer que estaba ahí me dijo no tengo ganas de hablar con robots ¿Quiere decir que ella es un humano? ¿No? ¿Vamos a encontrar un humano? ¿O humana? Bueno, sigue siendo humano Ok, decía que estaba en la enfermería ¿Dónde carajo está la enfermería? Ok, definitivamente usted tiene a dónde tiene cara...? Wooowyeowwooowowowowowowowowowows How me está siguiendo Creo que... Oh, me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Escucha los pasos Este es uno bueno ¿Escucharon los pasos? Y no me quería dar vuelta Porque... no me quería dar vuelta Fuck me OH ¿Dónde está? La pantalla si me mueve, pero no lo... ¡OH, OH, 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 OKAY, Tengo que llegar a la enfermería, tengo que llegar a la enfermería, no sé dónde está la enfermería, pero tengo que llegar, OKAY OKAY, encontré otra puerta de alta seguridad, pero hace un montón de ruido, así que imagino que Arturito me va a estar persiguiendo se tiene que abrir la puerta pero ¡Arturito! por favor no vengas ahora ¡Arturito! ah fuck mi vida Arturito no se donde esta solo escuché que venia pero no se donde esta ok la puerta ya se abrio tenemos que volver a la puerta ok se abrio se abrio al carajo contigo ok ok no se donde esta Arturito oh oh ok ok estamos avanzando estamos avanzando oh ok ahí esta ahí esta fuck me oh una escalera no se si Arturito puede subir escaleras pero me siento seguro y feliz de que encontre una escalera oh me siento un poquito mas relajado no me digas que tengo que seguir esto no tiene que ser mejor sinceramente no tiene que ser un mejor lugar un mundo ideal no? ok por lo menos la musica se relaja un poco ok una escalera bajando ah se no es bueno 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 ok 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 al parecer no puedo regresar ok esta cargando cada vez que carga el juego me siento mucho mas tranquilo oh ok llegamos leading quarter osea como el lugar de descanso ok esa musica me tranquiliza por lo menos bueno chicos al parecer por fin llegamos a Tauro pero lo único que tenemos que hacer es definitivamente ya encontrar el arca y creo que ya el siguiente capitulo va a ser el final por lo que ustedes me han dicho en los comentarios no estoy totalmente seguro pero puede que el siguiente capitulo sea el final y tenemos que llegar al arca encontrarla y por fin llegamos bueno chicos denle me gusta este video ya saben que me ayudare muchísimo para seguir motivado y nada suscríbanse que subo videos todos los días los quiero mucho cuídense no al carajo no me voy a arriesgar dije ok ahi voy nivel 2 vamos a seguir jugando a lo seguro sin arriesgarse mucho sin arriesgarse no se que hacer aca no al carajo al carajo me rindo y y y y y y